El filete, le marcamos, le marcamos retoñitos, viene la segunda jugada del torneo, la segunda grapa. Va a venir la jugada pariente, se llama Diamante Rojo, Junior de San Vicente Boquerón. Va a venir al terreno de batalla, el hombre platicando con la Santa Cruz, él le permite hacer una jugada bonita en este bonito torneo, toro y jinete. Aquí se forma un equipo para hacer una jugada grande. El saludo para la raza de Santiago Patlán a la pariente. Ahí estamos muchachos, el hombre no quiere escalera, se le va a formar Junior de Boquerón. O la otra, eso no. Le va a venir la jugada muchachos. El hombre se forma ahí adentro, para que lo agarre bonito. Se acomoda en la estructura metálica. Ahora ahí es la segunda grapa, Rancho El Palmar nos presenta al Diamante Rojo, que le va a formar Junior. Con una escalera más cortita, déjelo que el hombre agarre confianza, que el hombre se sienta seguro. Va a estar buena la jugada muchachos. El Junior de Boquerón se forma en la estructura metálica. Le va a meter la mano un poquito de puerta. Viene la jugada, viene la jugada, viene la jugada, viene la jugada. El hermano, la remonta, el Junior, el Junior, parece que se va, parece que se acomoda. Viene la jugada, vaya la jugada, no se acude, no se acude de esta manera. El hombre anda peleando, el hombre anda peleando. El Junior de Boquerón, ayúdale. Echale lazo, echale lazo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, peguenlo, 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 muchachos. Parecía que se iba el hombre peleando hasta el último suspiro. Cuidado, cuidado. Cuidado, Junior. Ahí va, regále el aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!